Saludos amigos Estamos aquí en el parque de Villa Faro Donde se han caído varios árboles Por las lluvias y los vientos ocurridos anoche En nuestro municipio de Santo Domingo Este Le hacemos un llamado a la alcaldesa del municipio de Santo Domingo Este Y a Nemedina Para que mande un equipo con sierra A tumbar y llevarse los árboles Que se han caído Para así que nuestra ciudadanía pueda disfrutar de este esfuerzo Bueno, seguimos del otro lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!